arrancaron los octavos de final de la Copa del Mundo, por fin estamos en estos partidos, vimos a la selección de Países Bajos meterle una buena chinga a Estados Unidos, vimos a la selección de Argentina sufrir con Australia, y aquí hay una cosa bien importante, en este canal de obra del deporte, yo soy Edu Torres, y cada día que haya partido de la Copa del Mundo es un día que tendremos video aquí platicando de lo que ocurrió, menos los días que no haya, obviamente que esta semana que viene va a ser miércoles y jueves, cuando no tengamos partidos de la Copa del Mundo, pero a ver vamos a ver el siguiente tema, es a platicar de lo que pasó con Estados Unidos, porque se ha eliminado de una manera bastante sencilla, me da la impresión de que Países Bajos no batalló tanto, no sufrió demasiado para eliminar a los estadounidenses, y creo que en gran medida tiene que ver con la experiencia, en gran medida tiene que ver con que la selección de Estados Unidos promedia, en su once titular veinticinco punto dos años, un promedio bajísimo de los más bajos de la Copa del Mundo, incluso hay que decir que Estados Unidos tuvo el once titular con el promedio de edad más bajo de todo el mundial, y esto fue en el partido ante la selección de Irán, ese día es cuando nos dimos cuenta realmente que el proyecto estadounidense apunta hacia dos mil veintiséis, y no necesariamente ahora. Por parte del equipo ganador, por parte de Países Bajos, selección dirigida por el señor Luis Vangal, fue un equipo maduro, un equipo dominante, y un equipo que sobre todo supo aprovechar la banda derecha con Delsin Dumfries, o Delsin Dumfries, como se le diga correctamente, la verdad soy un auténtico ignorante de la pronunciación, pero dio un partidazo, se aventó dos asistencias, se aventó un gol, encontraron muy bien las diagonales, le pegaban de primera perfecto, tanto Memphis Depay, Daliblin, lo hicieron de maravilla, y Países Bajos de una manera total, totalmente merecida, está en los cuartos de final, disculpen, en los cuartos de final, y le tocará enfrentar a una selección que hoy le tocó a Australia, y Argentina batalló muchísimo para abrir el cuadro bajo, ese bloque defensivo que pusieron los australianos, un cuatro, cuatro, dos, que de pronto mutaba a cinco, dos, tres, que de pronto mutaba a cinco, cuatro, uno, pero ahí no se movían, constantemente cerraban espacios, evitaba los pases entre líneas, y eso sin duda afectaba a la circulación de balón, y sobre todo, a la búsqueda de pases filtrados de parte de la selección sudamericana. Sin duda, lo que logró abrir ese cerrojo australiano, fue el golazo de Leo Messi, cobra la pelota parada, va hacia el área, encuentra un balón que le deja por ahí Otamendi, y termina haciendo un golazo que era inatajable para Matthew Ryan. El segundo gol, igual, viene de una desatención, una mala salida de Matthew Ryan, y cae en la segunda anotación, y la verdad es que podríamos decir que Australia corrió con suerte en algunos momentos del partido, creo que sobre todo Lautaro Martínez falló oportunidades claras de gol, y esto permitió que se acercaran en el dos a uno, con autogol de Enzo Fernández, por ahí un tiro que sea growing, y hasta el último minuto, Australia tuvo oportunidad de empatar, solamente que el Divo Martínez hizo una muy buena atajada. El tema con Argentina es el siguiente, después de lo que lo vimos sufrir ante Australia, ¿para qué está la selección? Después de lo que lo vimos sufrir ante una de las selecciones con menos presupuesto del mundo, o con el valor más bajo de la plantilla de de la Copa del Mundo, ¿realmente Argentina está como para pensar en ser campeones del mundo? Otra pregunta que nos hacemos en este momento, y que seguramente la podremos responder el viernes de esta próxima semana, entre la selección argentina y la selección de Países Bajos, ¿quiénes van a tener la posesión? Son dos equipos que se distinguen por la tenencia de la pelota, y ese duelo mano a mano, por quién será el poseedor del balón la mayor cantidad de tiempo en el partido, va a ser bastante, bastante bueno. El primer día de octavos de final, creo que cumplió, fue gratificante ver avanzar a dos selecciones importantes, también la manera en que Australia dio pelea, que la verdad, uno viendo a los australianos, se pregunta por qué México no hizo lo mismo, por qué no intentó esa parte de buscar a como diera lugar, incomodar a los argentinos, y por parte de Estados Unidos, como les dije hace rato, es una selección pensada a futuro, muy muy, muy a futuro. Este domingo tenemos Francia contra Polonia, y la selección de Inglaterra ante Gal, ante Senegal, iba a ser Gales, la selección de Inglaterra ante Senegal, la verdad, si yo tuviera que ver solamente un partido, voy a ver los dos, pero si tuviera que ver solamente uno, escogería el Inglaterra contra Gales, porque me parece que Polonia ha sido una selección muy plana, una selección no tan atractiva en esta Copa del Mundo, y que Francia no debería tener tanto problema en pasarles por encima, y lo de Inglaterra contra Senegal, me parece que puede estar un poquito más parejo, capaz me equivoco, capaz Polonia elimina Francia, y Inglaterra golea Senegal sin ningún problema, pero bueno, así ha estado el Mundial con bastantes, bastantes sorpresas. Yo soy Guido Torres, este es el canal de obra del deporte, y estamos viviendo la Copa del Mundo, la Copa de todos. Muchas gracias por vernos, ojalá que te puedas suscribir a nuestro canal, y hasta mañana, nos vemos con otro video sobre la Copa del Mundo.